A control político pasó en la Asamblea Departamental de Arauca, la Secretaría de Agricultura Departamental. Allí lo que se busca es conocer las metas del Plan de Desarrollo durante el primer año. Se solicitó ante la Asamblea un control político a la Secretaría de Agricultura del Departamento con el propósito de medir el cumplimiento de metas plasmadas en el Plan de Desarrollo y revisar cuántos productores de nuestro departamento han sido respaldados y apoyados en medio de la crisis. El secretario fue muy conciso en un informe bastante extenso donde nos presenta gran parte de gestión que él ha venido realizando a nivel nacional a través del Ministerio de Agricultura y para ello se le felicitó por esto porque se debe trabajar de esta manera para poder ayudar a nuestros empresarios del campo. Según la diputada del Partido Liberal Colombiano, Alexa Crife, el Plan de Desarrollo está en un buen puesto a nivel nacional, pero lo más importante es su ejecución. Por otro lado, también le manifesté la preocupación en el cumplimiento de las metas plasmadas en el Plan de Desarrollo y que por esto las preguntas que desarrolla en el cuestionario todas se enfocaron aquí porque he manifestado que al gobierno departamental le fue muy bien en la presentación de su plan y quedó en primer lugar en la orinoquía colombiana. Pero una cosa es que estemos en primer lugar y otra cosa es que lo ejecutemos de tal manera que nos permita que Planeación Nacional mida con eficiencia y eficacia la ejecución del mismo y pues aquí jugamos un papel importante los diputados y por esto el secretario se le hicieron algunas recomendaciones porque una cosa es evaluar la gestión y otra cosa es evaluar la ejecución. Entonces, finalmente tienen algunos compromisos importantes a nivel de proyectos en el OCAD PAS, de proyectos en el OCAD Regional y proyectos con el Ministerio que muy seguramente todos estos serán aprobados y que por este tipo de proyectos muchos empresarios del campo se van a ver beneficiados. La líder política manifestó que a las plantas procesadoras se les realizó una segunda visita con el fin de verificar cómo avanzan los trabajos. Ya se hicieron unas visitas, antes del control político se hizo una visita a cada una de estas plantas donde nuevamente revisamos cómo avanza la terminación de dichas plantas y para cuándo se piensan entregar. La preocupación, Carlos, y la preocupación de los diputados y en el caso especial mío no es que se terminen las plantas porque sabemos que las plantas las vamos a terminar, están los recursos para terminarlas, la preocupación es la puesta en marcha y la sostenibilidad de las mismas plantas. Y lo he manifestado y lo he solicitado como diputada, es que me presenten o que yo quiero conocer cuál es el plan de negocios que establecieron y que están midiendo para que estas plantas se conviertan en plantas sostenibles y no sean unas plantas que a futuro el mismo gobierno tenga que sostenerlas porque no fueron capaces de sostenerlas, sobre todo por el ámbito y el esfuerzo que ha venido haciendo el departamento, que son bastantes recursos que se les están invirtiendo. Y aquí es donde está el gran propósito de decir cómo las vamos a poner a funcionar, cuáles son los aliados comerciales que ya en este momento tenemos, cuáles son los productos que van a ser los más comercializados a nivel nacional y cuáles son los que nos van a generar más impacto económico porque estamos hablando de una planta de plátano que va a generar 390 empleos. Lo que le preocupa a la diputada del departamento de Arauca es quiénes serían los que van a operar estas plantas procesadoras para que no queden como un elefante blanco más.